Y ahora vamos a bailar Agita la cabeza, agita la cintura, agita la rodilla y nos vamos a dar Y ahora vamos a empezar Agita una mano, agita la un pie, agita la otra mano y también el golpe Y ahora vamos a bailar Agita una mano, agita la otra mano y también el golpe Y ahora vamos a bailar Agita una mano, agita la un pie, agita la otra mano y también el golpe Y ahora vamos a bailar Agita la cabeza, agita la cintura, agita las rodillas y nos vamos a dar Y ahora vamos a bailar Agita una mano, agita la un pie, agita la otra mano y también el golpe Y ahora vamos a bailar